Música Estoy enamorado de una mujer que tiene dueño Por las noches yo pienso en ella, en su piel, en su voz, en sus caricias Por las noches pienso que está con él, amándola Música Oye mujer, solo somos amor prohibido Música Estoy enamorado de una mujer que tiene dueño Por las noches yo pienso en ella, en su piel, en su voz, en sus caricias Por las noches pienso que está con él, amándola Música En un cuarto de hotel, solo somos amantes Me debo conformar con tenerla un instante En un cuarto de hotel, solo somos amantes Me debo conformar con besarla un instante Música 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 Estoy enamorado de una mujer Música 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 Música